vea aquí a robarse a no 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 te le hace fotos que va a ver me gusta el motán fue mi loco míralo 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 él cree que es de él ay mira para que tú veas él se conforma con ese motor y yo loco por una jpeito un carro del año para que te veas ay que ya tú no lo quieres ese motor porque tú lo ibas a vender ese es para que tú veas mira 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 él cree que es de él ay adivine está alugiando adivine wey wey wey